Ahora estoy pidiendo que ha venido el Onicron, imagínate cuántas personas van muriendo y cómo pueden pedir que haya clases presenciales. El equipo de Ecotelevisión realizó una encuesta a los Iqueños para conocer cuál es su opinión con respecto al retorno de escolares a las clases presenciales en marzo del próximo año. Yo opinaría que se dejaría en manos del Ministerio de Salud para que vean eso, porque nosotros podemos pedir muchas cosas, pero depende de cómo va la situación. ¿Depende de la nueva variante? Claro, de la nueva variante. Ahorita al menos se está aumentando la cosa y cómo pueden las criaturas ir presencialmente a eso. ¿Entonces qué sería poner a los menores? ¿Usted piensa eso? Claro, ponerle en riesgo a las criaturas. Pero de todas maneras tendría que ver eso, puede en manos del Ministerio de Educación, de la Salud, ellos tendrían que ver eso. ¿Tomar todas las medidas de seguridad? Claro, las medidas del caso para que también las criaturas asistan, porque también no es igual, es una educación por el sistema, es por presencial, pero ya les es más efectivo las cosas. Manifestaron su temor con la decisión del Ministerio de Educación porque si los menores no reciben las vacunas que los protejan contra el coronavirus, se estarían exponiendo a contagiarse asistiendo a clases presenciales. Para mi parecer no estoy de acuerdo porque los niños ahí están en un riesgo que se pueden enfermar, son los niños, por ejemplo, tengo a mi hijo que va a estudiar, pero yo no estoy de acuerdo. Depende también del Ministerio de Salud también, que tienen que ver eso, porque ahorita que estamos en la tercera ola, no estoy de acuerdo. Porque ya es que es un riesgo también para todos los niños, hay en los meses también, si los padres darán de acuerdo en eso, todos los padres. ¿Sabemos cuál en todo caso es la seguridad de los menores? Claro, más seguridad para ellos, porque nosotros ya somos mayores de edad y ellos ya se verán vacunados también. Depende de los padres, también a los hijos, porque realmente mis hijos ya están vacunados. Segundo, falta la tercera ola, pero no sé si también estarán de acuerdo todos los padres. Una madre de familia indicó que no está de acuerdo con que se aplique la modalidad presencial, ahora que los casos de la nueva variante Omicron continúan en aumento. Les alarma la idea de que los escolares retornen a las aulas. ¿Qué opinión tiene que respetar eso? Yo no estoy de acuerdo porque ahora esta epidemia que ha venido el Omicron, imagínate cuántas personas van muriendo y cómo pueden pedir que haya clases presenciales. Eso está malo, yo pienso, ¿no? Con la llegada de la nueva variante, ¿aumentarían entonces los contagios? Claro que sí, claro que sí. Claro, pero dicen que esta disposición se va a realizar desde el 1 al 14 de marzo. ¿No hay posibilidad de aplazar el retorno a las clases? No, o sea, si yo mando a mi hija, imagínate cuántas personas se mueren, ¿quién me va a devolver a mi hija? Nadie. Entonces yo no estoy de acuerdo que todavía hayan las clases presenciales. ¿Cuál sería donde es su mensaje, su exhortación con respecto a este tema? Que todas las madres piensen bien si en realidad van a mandar a sus hijos a las clases presenciales, porque yo he escuchado que hay otras madres que están de acuerdo, que hayan las clases presenciales. Bueno, yo no estoy de acuerdo, cada uno es cada uno. Esperemos que las instituciones educativas estén preparadas para recibir nuevamente a los estudiantes, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de este letal virus. Esperemos que las instituciones educativas estén preparadas para recibir nuevamente a los estudiantes.